Es que este 4 de mayo Nicaragua conmemora 91 años del Día de la Dignidad Nacional. Nicaragua celebra el amor a la patria demostrado por el general Augusto C. Sandino, el hombre que dio una lección de dignidad y de amor a Nicaragua ante la actitud vendepatria de los partidos políticos tradicionales de la época el 4 de mayo de 1927. Hace 91 años, un patriota se negaba a entregar el país a los intereses del yanqui invasor. El 4 de mayo de 1927, Sandino rechazó el Pacto del Espino Negro, se negó a entregar las armas y se alzó contra la intervención de los marines estadounidenses. La guerra civil que vivía el país en aquellos años se convirtió con Sandino en una guerra contra el intervencionismo imperial. Conservadores y liberales, con el llamado Pacto del Espino Negro, por prebendas dejaban el camino libre a la intervención extranjera. Los partidos políticos tradicionales, liberales y conservadores recibieron por sus armas unas cuantas monedas. Aceptaron la creación de la Guardia Nacional de Somoza, que durante 45 años sometería al país y la dirección de las elecciones en Nicaragua. El 4 de mayo debe ser efectivamente, decía Sandino, día de fiesta nacional. No porque ese día Moncada haya vendido al ejército liberal, del cual era general en jefe. Debe ser fiesta nacional porque ese día Nicaragua probó ante el mundo que su honor nacional no se humilla. Su gesto de dignidad el 4 de mayo de 1927 es un hito en la historia de los nicaragüenses y un legado para los pueblos del mundo que luchan por su libertad y autodeterminación. Sandino en el tiempo es luz y referente de la revolución. Con el 4 de mayo dio muestras de su posición antiimperialista, sobre todo muestras del amor a su patria Nicaragua. Juan Cortés, Multinoticias.